Hay mucho calor por acá, ya van a ser las 5 de la tarde creo yo Pues nos dispusimos a buscar iguanas con Emerson ya que por estos rumbos hay bastantes Bueno, al menos en este tiempo que hay bastante sol, están apareciendo Y bueno, espero que les gusten, espero que encontremos también Y si usted está viendo este video, seguro que va a ver las iguanas que encontramos Que la pasen muy bien mis amigos, hasta la próxima Ya voy, allá está Emerson Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video